Se han podido ver más imágenes de la boda de Gabriel Brown y también veremos cómo está actualmente la pareja que ha dicho Gabriel Brown como sabemos hace ya algún tiempo Gabriel Brown tuvo su matrimonio en donde pudimos apreciar ver algunas imágenes de la boda recientemente se han mostrado más imágenes de la boda de Gabriel Brown en una de ellas podemos apreciar a la pareja bailando también dentro de esa misma imagen se puede apreciar ver a Rain Brown cargando al hijo de Noah y también se aprecia la mascota de la familia Brown en otras imágenes apreciamos a Bam Bam a ver Brown en esta imagen y por supuesto a la pareja para dar la información más completa varios se preguntarán y cómo está la pareja actualmente ya que esta boda ya fue hace poco tiempo pues actualmente a la pareja se ha podido ver feliz mediante esta imagen donde se pueden apreciar los dos donde Gabriel menciona que está en el amor con Raquel quien es su esposa también la pareja más adelante estará teniendo a su bebé un miembro más de la familia quien estará llegando también Gabriel Brown ha mencionado lo siguiente en los días que siguen recuerda la sensación de amor y aguanta cerca de tu corazón Dios es amor también he mencionado que es importante tomar tiempo para reflexionar sobre las cosas que suceden en tu vida incluso la naturaleza refleja pues esta es información sobre la pareja de Gabriel Brown y Raquel al parecer se pueden ver que siguen llevándose bien desconocemos si la pareja tendrá hija o hijo también no sabemos si ellos ya han pensado en nombres para poder ponerle a su bebé tu que nombre sugerirías para la o el bebé de Gabriel Brown a ti te gustaría poder conocer a la hija o hijo de Gabriel Brown cuando nazca ya sabes que puedes comentar lo que piensas recuerda que si te gusta este tipo de videos con información sobre la familia Brown hazmelo saber dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también con tu comentario también suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video a youtube seas de los primeros en enterarte de lo que está pasando we just got married and so we are our man and wife or wife and man we just got married and we just got married and März Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.